Podría estar haciendo algo útil con mi vida ahora mismo, pero en lugar de eso estoy en Age of Empires 3 intentando desbloquear a Estados Unidos, o un día más. Ya sabéis que tenemos una serie de desafíos, podemos hacer tres como máximo al día para al final acabar desbloqueando a Estados Unidos. Esto significa que, bueno, son 50 desafíos entre tres, imaginaos dos semanas de sufrimiento aguantando el egocentrismo de Estados Unidos. Hoy toca Missouri, Arkansas y Michigan, que si me vendáis los ojos ahora mismo sería incapaz de poner en un mapa, ¿vale? Entonces, Missouri, vamos a ver. Derrota a los españoles con los franceses en el mapa Ozarks. Qué de puta madre, ¿no? Napoleón Bonaparte obtuvo el Missouri moderno y más de España tras el Tratado de San Ildefonso. No se enfrentaron a ellos, macho. O sea, derrota a los españoles con los franceses en el mapa Ozarks. Esta manía que los estadounidenses tienen contra los españoles es que es muy evidente. Menos mal que han puesto algún desafío en el que hablan de asentamientos españoles y no sé qué. O sea, de al final ese sustrato cultural que inevitablemente tienen, no pueden esquivarlo, pero en cuando tienen la mínima oportunidad de putear a un español, ahí están. Bueno, hoy, de hecho, se acaba un vídeo precisamente puteando a estadounidenses, a un jugador de Estados Unidos en Ranked con españoles. Echadle un vistazo, lo tenéis en Major CT Gaming. También os he sacado vídeo en Battlefront SP, mi canal de Star Wars, y en Major CT2, mi canal de anime. Así que hoy os vais con tres vídeos, más este, que no tiene valor alguno, pero lo voy a hacer igualmente para mi canal secundario, ya sabéis. Bueno, bueno, en dificultad extrema. Me da igual si los franceses están chetísimos. No hay ninguna condición aquí ni tal. Venga, vamos a jugar una partida completa. Venga, vamos a jugarlo bien. Que podría jugarlo en industrial o algo así, y sería mucho mejor para mis franchutes. Que esto es tan fácil como coger y sacarse aquí a los amigos. Hostia, no, pero espérate, que esto es con todos los recursos. Me he puesto los recursos al máximo. Hostias. Ya está, un carromato. Me vas a mandar un carromato. Hostias, que me he puesto aquí con fondos al máximo. Dios, ¿en qué edad estoy? Estoy en segunda, vale. En segunda sí que estoy. Vamos a pillar un puestecillo por aquí. Vamos a pillar casas. Madre mía, qué locura, chaval. Vale, vale, vale. Los fondos ahí a lo loco. Yo paso imperial. Con esto paso imperial. Por supuesto que sí. Bien. Hoy con cámara. La tenía preparada en mis vídeos anteriores. Pues no sé. Un extra para estos maravillosos vídeos. Para esta serie de bloqueando a Estados Unidos. Hoy recibí un comentario muy interesante, ¿no? Y es que daban por sentado o comentaban así jocosamente que parece que yo estoy puteando a los jugadores de Estados Unidos para que nadie juegue con Estados Unidos hasta que lo tenga yo. Lo cual personalmente también me vale. ¿Vale? Ya cada vez queda menos, no os preocupéis. Dentro de poco os dejaré morir contra mí utilizando yo Estados Unidos. Pero de momento me dan mucho asco. Así que me voy a deshacer de ellos. ¿Vale? Espero que no os importe. Bien. Esperando aquí para pasar a tercera. En tercera tengo algún... ¿Esta baraja que tengo? Vale, sí. Está orientada a sacar curasiers. Aquí me ha sacado unos nativos. He dicho voy a presionar un poquito. Voy a sacar algo de caballería. ¿Por qué no? No haría mucho más. Aparte de sacar una iglesia. ¿Y qué demonios? Voy a seguir sacando establos. Y es que tenemos fondos de sobra. Voy a sacar unidades aquí en segunda. Nada de mostrar debilidad. Vamos a por todas, ¿eh? Contra la puta máquina. Que es tan experto. Tenemos un montón de fondos. Pero es eso. No... No nos lo vamos a creer. Vamos a meternos... Mercantilismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, shit! Me vienen con amigos curiosos. Vale, venga. Aquí, amigos. Directamente uno más de estos. Y a cuarta con tres curasiers. Me vale. Venga, venga, venga. Mucho cuidado, mucho cuidado. Ahí está. Ahora curasiers a saco. Lo bueno es en principio eso. Que puedo concentrar ya en esta edad. Pues todo el potencial militar y demás. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Por favor, más casas. ¿Vale? Ok, dense prisa. Me están pretendiendo joder aquí. Mira, mira tú la puta guía, tío. Qué asco de persona. Vamos a meter... No sé si... Rifles anti-infantería. Por ahora voy a utilizarlo todo a lo borrico, a lo bestia. Cuidado, eso sí. Que me vienen con rodeleros. Que claro, son españoles estos. Venga, por favor. Que me lleguen los curasiers. Son los que me tienen que salvar aquí la vida. Voy a sacarme milicias. Me está destrozando con las rodelas. Lo bueno es, por lo menos, que aquí llego yo con más. Estoy combatiendo en casa. Y ahora, pues nada, tocará salir con los curasiers. Ahí estamos. Pasamos a la siguiente en nada y pillamos imperial. Ahora con curasiers, ¿qué me vas a hacer? Ya está. Mamadísimo, ¿eh? Mamadísimo. Sí, señor. Nada, nada, nada. No tienes ya nada que hacer. Pobre españita, tío. Tener que jugar contra españita para deshacerme de todo esto. Bien, vamos a meternos ataque y tal. Todo aquí guay de la caballería. Y nada, tiramos para arriba. Por favor, aquí. No nos lo pensamos. Vamos a revolucionarnos y... Venga. Haití, que son como piratas, tío. Me hace gracia. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No sé si a lo mejor la voy a cagar con la Rebo, pero... Que a lo mejor tengo que ganar a España con Francia. A lo mejor con la Rebo ya no me cuenta y he hecho el subnormal. Mucho cuidado, ¿eh? Lo mismo sí, ¿eh? Lo mismo sí he hecho la táctica del puto retraso. Yo, por si acaso, voy a mandarme cañones sin parar. Buena carta, mejor persona. Vale, ya está. Vamos a acabar rápido con este sufrimiento ya. Vamos directamente a por la base enemiga. Con curas yers. No están ni mejorados, macho. Imagínate si los hubiesen mejorado a tope. ¡Oh, sí, sí, sí! Calloncitos, culebrinas. ¿Va a servir mucho? Por supuesto que sí. Vale, vale, vale. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos masacrando. Por aquí, por favor. Arriba. Muy bien. Muy bien, vamos a joder a estos mamones otra vez. Espérate aquí, los curas yers. Quiero más curas yers. No os importa, ¿no? Que quiera yo más curas yers. Y es lo que me pertenece. Vale. Hay que matarlos, hay que matarlos fuertemente. A mí España no se me revela. Solo la puedo utilizar yo. A todo esto me estuve fijando. Hay, yo creo que no pocos suscriptores jugando con el color naranja. O sea, me pregunto si hay gente jugando con el color naranja porque me ve mucho con el color naranja en mis vídeos. Y les apetece jugar luego con el color naranja. Cuanto menos curioso, ¿no? Venga, va. A ver esos cañones. Es que, ojito, el envío aquí de tres falconetes, pues no está mal. No está mal. Si sobre todo mejorásemos realmente aquí las fundiciones de artillería, pues estaría especialmente vivo y alucinante. Venga, ya está, ya está. Valiste, verga. Voy a venirme con unos cuantos caribes. Sí, señor. Vámonos con todo. O sea, recordemos que los revolucionarios de Haití son más poderosos, ¿vale? Porque precisamente están para un poco emular la conversión del Curious Desbois, que es más caro. Entonces, bueno, pues son como revolucionarios superiores. Pero también valen más. Están guapos, están guapos. En verdad podrías pensar, bueno, me pillo Haití para tener mejores revolucionarios y ya está. El problema de Haití es que te saca piratas por segundo también, pero son muy lentos esos piratas. Es como, no sé, si fue una versión de Brasil, que también saca tropas cada cierto número de segundos, pero no sé yo. Hombre, esto es un poco más rápido. Es de 1-1-1, pero es un poco más rápido. Lo que pasa es que unidades de melee en quinta edad, pues, esto te lo revientan. Si tienes protección contra caballería, no está mal cuando le metes en multiplicador de por 4, que son 50 de daño real. Contra unidades que van a tener defensa de proyectil. Pero, no sé, no me acaban de convencer. Los piratas no son la gran cosa. Ahí queda esto. Vamos a salir. Vamos a ver si nos ha contado. Puede que no. Puede que no. Missouri. Ah, no, pues sí, sí, sí. Me ha contado el jugar con Haití como si fuera con Francia. Ok, muy bien. Arkansas consigue 1.776 monedas tras declarar una revuelta contra Estados Unidos en una sola partida de escaramuza o multijugador. Muy bien. Una revuelta contra Estados Unidos. La batalla del puesto de Arkansas fue la única de la revolución estadounidense librada en la remota Arkansas. Pero, ¿por qué tiene que ser contra Estados Unidos? Tiene que ser... No entiendo, tío. No sé si a lo mejor se han equivocado y es en plan con Estados Unidos. Yo me voy a pillar a los holandeses y ya está. Comienzo en industrial con todos los recursos. Empiezo a plantar bancos como un loco. Y poco más que añadir. En decan, me parece correcto. Vamos a ver qué sucede. Es que, claro, si me pone contra Estados Unidos y yo no puedo elegir la facción, me parece un poco locura. Yo creo que está mal traducido eso, ¿eh? Ahí estamos. Venga, pírate de ahí. Vamos por aquí. Gracias. No me voy a revolucionar todavía. Hasta que no haya pasado un pequeño rato. Dejate de pillar esas monedas que no valen para nada ahora mismo. Y pues ya con esto lo tendríamos. Tengo que revolucionarme. Yo creo que es eso. Creo que me está pidiendo revolucionarme con Estados Unidos. No contra Estados Unidos. Pero bueno, ahora veremos. Voy a elegir baraja. Fuerte en segunda. Venga, voy a meterme aquí una mejora guapa. Quizás me rentaría más la factoría, pero no lo tengo de todo seguro. Venga, ya estamos. De momento trabajando. Voy a meterme... Sí, voy a meterme una factoría. Voy a meterme aquí factorías. Va a ser más rápido al final. Vamos a meternos aquí alguna cosilla más. Vamos a pillar monedos. Vamos a pillar el mercado. Vamos a intentar darle amor a esto. No recogáis el alimento. Es que no me hace falta para nada. Y ya vamos a ver desde aquí. Es que no sé ni para qué me curro el tema de la plantación. O sea, vamos directamente a por el mercado. Y ya está. Nuevo speedrun. Nuevo speedrun. Son 1.700 y pico, ¿no? Bueno. Otra vez el año de la fecha esta. Vale. A ver qué tal la fábrica. Ojo, me vas a construir, aunque sea... Unas cuantas... Casas. De momento, pues ahí está. Lo llevamos bien. Ya veremos si nos atacan. En cuyo caso, igualmente, pues estoy bastante tanque con... Con aquí esto. Y ya está. Podemos tirar revolución. Me dice, consigue 1.700 y pico monedas con la revolución. Me pregunto si es. Da igual en qué momento, pero al final que tenga revolución. O si tienes que pillar 1.700 monedas después de haberte revolucionado. En cualquier caso, yo aquí estoy. Con todo esto, voy a meterme una fábrica más. Solo una fábrica más. Y con eso ya metemos revo. Metemos rabo. Una buena revolución. Os repito, hoy tenéis partidita en Major CT Gaming. De España contra Estados Unidos. Completa humillación. Leía comentarios en plan... Buah, es que nadie quiere esta facción o no sé qué. O le tienen mucha manía. Es que el egocentrismo de Estados Unidos se traga muy mal. Se lleva muy mal. Y es eso. Me voy a revolucionar como Estados Unidos. Porque no sé si a lo mejor me lo están pidiendo. Yo aquí estoy. Te has sublevado contra la concha de tu madre. Vamos a ver. Ahí tenemos los aliados nativos americanos. Porque como todo el mundo sabe, Estados Unidos tenía muchos aliados. Nativos americanos. No es que los fuera matando sistemáticamente a unos y a otros y concentrándolos en reservas. Eran muy buena gente. Bien. Voy a meterme cowboys. A ver si me meten el envío de los mismos cowboys que la facción. Que lo dudo mucho. Ya voy a solo jugar un momento. A todo esto, no sé si lo comenté. Cambiaron la revolución de Estados Unidos. Ahora cada vez que construyes una fortaleza, te dan dos ametralladoras Gatling. Que puede volverlo más rentable. Me pregunto si ahora sí renta. Igualmente una facción defensiva en cuarta o quinta edad. Cuando ya hay morteros en juego. Yo personalmente no lo veo. No lo veo en absoluto. Vamos a ver que me lleguen los cowboys. Veamos. Estos no tienen pinta de tener el ataque especial. Tienen pinta también de tener menos daño. O sea, los cowboys de Estados Unidos son una versión cutre. O sea, los de la revolución de Estados Unidos son una versión cutre. De los de la facción de Estados Unidos. Lo cual, a ver. No serán las mismas condiciones. No será el mismo gasto de población, etc. O sea, habrá cambios y tal. Pero de todas formas. Sea o no. Huele a pay to win, tío. O sea. Cago en la leche. Ya está. Damos por completado esto. Salimos. Es básicamente un vídeo diario de cagarme en los muertos de Estados Unidos, ¿no? Yo creo más o menos. Por ahí anda las cosas. Michigan me toca ahora. Entrena a 30 cruisers boys en una sola partida de escaramuza. Vale. Fácil. Fácil. Lo que pasa que, claro. O sea, va a ser llegar. Tener que construir varios centros urbanos, ¿no? Sea así, pues. Vamos a ver que salga algo bueno de este desafortunado conflicto. Vamos a meternos aquí esto. Vamos a poner a trabajar a... Mayorocet y Fromash. En un centro urbano. Y a los otros en otro. Vamos a ver quién termina antes. Cinco cruisers boys o un explorador. Por el estilo, ¿eh? Muy por el estilo. No vamos a... No vamos a entrar en ayudar a unos o a otros. Nada. Acaban ante los cinco. Pero no por mucho, ¿eh? O también igualmente creo que me puse a crear primero el de la derecha que el de la izquierda. Entonces por ahí... Por ahí le anda. Hace tiempo que no juego en este mapa. Fíjate. Vale, pues entrenemos pues a estos gabachos. Simulador de francoises. Y poco más. No puedo hacer en principio nada más por acelerar lo que yo recuerde. Puedo enviarme cruisers boys desde la metrópoli, pero es que me dice crear. Entonces no creo que tenga nada que ver una cosa con la otra. Si tuviera medicina, pues me podría meter los aldeanos más rápido, pero no. Tampoco. Así que nada. A esperar. Tengo que crear 30 aldeanos. Voy a meterles a... Trabajar en la madera. No sé. Ahí está. Qué más divertida, ¿no? Qué auténtico desafío. Sacar 30 cruisers boys. Yo creo que vosotros no podríais hacer esto. O sea, fijaos bien porque os daré muchos consejos. No, realmente no. Vale. Por favor, que me dieran a Estados Unidos ya. Que lo quiero incluso... Hombre, sí. Por hacer nuevas estrategias. Pero sobre todo por completar mis facciones. Que siento que debo de tenerlas todas. Aunque no me gusten algunas. Me comentaron que había una modificación que cambiaba el doblaje de los nativos americanos. El Hiroqués y el Sioux para volverlo como en el juego original de Age of Empires 3. Con lo que podría volver a jugar esas facciones sin que me diese cáncer. ¿Vale? Está bien porque... Sabéis, ¿no? Yo os comenté la historia. Deberíais estar al día. Que... Cuando salió Age of Empires 2. Definitive Edition. Pues cambiaron el doblaje. De los Sioux y de los Hiroquéses. Como para ser más respetuosos con ellos o no sé qué leches. Pues contrataron a un actor de doblaje. O a varios. En plan... Creo que es uno. Creo que es el mismo. No me hagáis mucho caso. Pero bueno. El caso es que cambiaron el doblaje. Y pusieron a un actor de doblaje. Nativo. ¿Qué pasa? Que el cabrón a lo mejor sabrá hablar en su lengua. E incluso puede que sepa hablar mejor. Yo igualmente no voy a ganar nada porque no distingo una frase de la otra en su idioma. El caso es que el hijo de puta es malo de cojones. Como actor de doblaje. No le aporta sentimiento a las palabras y tal. O sea, yo que sé. Parece que le van a pagar. Lo haga como lo haga. El muy cabrón. Y esto se protestó. Esto se dijo. O sea, en plan de joder que mal ha salido el doblaje. Pero ni lo han corregido. No han hecho nada al respecto. Ni nada. Pues cogieron a un pavo que presumiblemente es... Es actor y tal. Y... A todo esto. Aquí me van a masacrar, ¿no? Bueno, espérate. Bueno, sí. Pero... Aguantamos a estos. Que es que son chinos. Vienen con que chics. Bueno, yo sigo sacando más de estos. Voy a sacar casas que si no, no puedo... Ahí está. Vale, pues os estoy matando con que chics. O sea, con cruz desvois a estos que chics. Realmente lo que están haciendo los cruz desvois es tanquear. Están aguantando el daño mientras los mosqueteros meten el daño. Qué buen combo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¡Hala! Te has pasado, amigo, ¿eh? Te has pasado. Espérate que todavía no tengo suficientes cruz desvois. Que me revienta. Claro, no estoy jugando en serio ni nada. O sea... Solo estoy aquí de jajas. Vamos a irnos a algún otro sitio a seguir sacando a nuestros aldeanos y nuestras cosas pacíficamente. Que mala gente, ¿eh? Qué mala gente, en verdad. Me han matado. Me mataron, güey. Oye, no me jodas que voy a perder, cabrón. O sea, déjame en paz que solo tengo que sacar 30 aldeanos. Esto es lo malo de empezar con los recursos altos, tío. Que es que se vuelve mamadísima luego la inteligencia artificial. Aquí me van a reventar, pero vamos. No sé cuántos he creado al final. Pero los que creé están muertos. Ahora mismo. Holy shit. Vale. Sácame una fortaleza. Dame cañones tochos. Algo así. Venga, por favor. Que no nos vean. No se dio cuenta todavía. Vizón. Vizón. A ver. A ver si me dejan crear más aldeanos. Felizmente. Yo solo quería estar aquí con mis vaquitas y mis aldeanos. Soy... Buena persona por completo, ¿vale? Yo no quería hacer mal a nadie. No quería hacer daño. Esto es una táctica pacífica. Me han dejado sin casas. Qué malas persianas, tío. Ahora que me vengan. Venía por mí, pero con la cara destapada. Y aquí está. Cañones reales. Ven aquí, chino. Ven aquí ahora. Te voy a hacer rollito de primavera. Hombre, yo me imagino que... Con tres curos de sbois por cada centro urbano ya lo tendríamos, ¿no? Y de nuevo, me imagino que es como estas misiones anteriores que no se trata de que cuando te pide algo lo sigas teniendo con vida al final de la partida, sino que lo crees a lo largo de la partida. Me imagino que eso es lo que está pidiendo ahora mismo. Vale. Muy bien. Ahora no sé ni que me esté defendiendo en serio. O sea, no estoy haciendo nada en concreto. Pero bueno, no sé. Podría plantarme aquí con artillería por los jajas. Veamos. Veamos. ¡Oh, me pillaron, güey! Malditos chihuahuanchas, tío. Vale. Vale. Venjadme en paz, bastardos. Vamos a... A plantar casas. Yo me imagino que esto ya está, pero... Ahí está. Matar chinos, se ha dicho. Los chinos son los nuevos Estados Unidos, ¿vale? ¡Guau! Vaya hostia el lanzallamas, tú. Volan mucho. O sea, es un juego que mola jugar por las mecánicas y tal, pero las físicas también están muy guapas, eh. ¡Pum! Se convirtió en chocapic. A tu casa. Me gusta. Voy a matar a esos morteros y acabo con la partida. ¡Buf! Cómo están volando aquí los chinos. Han aprendido a volar en el siglo XVIII. Maravilloso. ¡Ja! No podéis contra mí. Pero a lo mejor... Ah, es que es mucha artillería, ¿vale? O sea, yo podría terminar la partida ahora, pero es que molaría muchísimo. Matarle a esos morteros. Es que lo bueno de China es que los morteros le valen tanto contra edificios como antiartillería. Y además pueden disparar contra la infantería o unidades de tierra. Entonces, en ese sentido está muy bien. ¡Bua! ¡Bua! Me revientan. Me revientan. Cuidado. Venga, que salen curasiers, tío. Venga. Divino. 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 Venga. Muerte y destrucción. Solo hay muerte y destrucción. Vamos. Placa. 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 Vamos a ver ese daño en área contra morteros. Genial. Ahí está. Ahí está. Esto es lo que yo quería ver. Con esto me voy a gusto a dormir. Perfecto. Renunciamos. Renunciamos. Y salimos. Y con esto debería de estar hecho. ¡Ole! El siguiente es Florida. Vamos a ver qué nos pone. Derrota a los españoles en el mapa de Florida. ¡Joder! De verdad. ¿Pero qué fijación es esta, tío? O sea. Derrota a los españoles con los franceses en el mapa Ozarks. Y aquí derrota a los españoles en el mapa. Pero qué puta manía, tío. Que medio Estados Unidos tiene sustrato cultural español. Que Florida fue comprada. No fue conquistada. Los colonos estadounidenses de Florida se rebelaron contra el dominio español en 1810. Lo que dio lugar a la República Libre Independiente del Oeste de Florida. Que duró 90 días. Fue comprado, tío. Fue comprado. Pero vale. Ok. Todo tu rollo. Tienen muy mitificado todo. ¿Me vas a decir que con Texas? A ver qué me dices con Texas. Con Texas. Construye tres fuertes en una sola partida de escaramuza multijugador. Decenas de fuertes se construyeron en Texas mientras España, Francia, México y Estados Unidos se esforzaban por controlar el territorio. A ver. Te explico. Texas era una región escasamente poblada. Y México lo que hizo fue invitar a colonos anglosajones para que se establecieran en esa zona que era mexicana. Y luego se independizaron. Así que es territorio literalmente robado. Estados Unidos da mucho puto asco. Da igual cómo lo vienes. Da puto asco. ¿Vale? Son una panda de traidores y oportunistas. A nivel histórico, ¿no? A nivel histórico. Porque es que piensas en todas las putadas que han ido haciendo en tan solo 200 años de historia y te vuelves loco. En fin, aquí queda esto, lo dicho. Más acción en Major ZT Gaming. Nuevo vídeo en Battlefront ESP. Y en Major ZT 2. Un saludo. Nos vemos. Chao. Chao.